Saludo con gusto a todas y todos que nos acompañan en esta mesa virtual de trabajo para llevar a cabo la sesión ordinaria del día de hoy, 28 de febrero de 2022, de la Comisión Temporal de Voto en el Extranjero. En cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 40, fracción 4 y 42, párrafo 2 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, 4, párrafo 1, inciso B, 5, 7, 10, 14, párrafo 1, inciso A y B, 15, numerales 1 y 3, 17, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, así como 19 del Reglamento de la Administración y Uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación de este Instituto y del punto primero del Acuerdo YEPCO-CG-05-2020, por el que se autorizó la celebración a través de herramientas tecnológicas de sesiones virtuales o a distancia, ordinarias y extraordinarias del Consejo General, comisiones del Consejo General o la Junta General Ejecutiva de este Instituto durante el periodo de medidas sanitarias derivado de la pandemia COVID-19, para el día de hoy, lunes 28 de febrero de 2022, se convocó a las consejeras integrantes de la Comisión Temporal para voto en el extranjero del Consejo General de este Instituto y se invitó a las y los consejeros electorales, a la Secretaría Ejecutiva, así como a las representaciones de los partidos políticos a fin de celebrar sesión ordinaria, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, numeral 1 del Reglamento de Comisiones del Consejo General, le solicito respetuosamente al secretario técnico proceda a pasar lista de asistencia. Con gusto, consejera presidenta. Consejera presidenta, Naima Enríquez Estrada. Presente. Consejeras integrantes, Zaira Alelí y Polito López. Presente. Consejera electoral, Jésica Jassibe Hernández. Presente. El de la voz, secretario técnico, José Francisco Rochanguiano. Consejeras y consejeros invitados. Consejera electoral, Carmelita Zibaja Ochoa. Presente. Consejero electoral, Alejandro Carrasco San Pedro. Presente. Consejero electoral, Wilfrido Almaraz Santibáñez. Presente. Representaciones de los partidos políticos invitados. Del Partido de Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes. Del PRD, Jaime Álvarez Martínez. Buenos días a todos. Presente. Del Partido del Trabajo, Jesús Alfredo Sánchez. Buenos días. Presente. Del Partido Verde Ecologista de México, José Elpidio Altamirano López. Del Partido Movimiento Ciudadano, Edgar Lagunas Calvo. Presente. Buenos días. Del Partido Unión Popular, Jesús Nolasco López. Está conectado, pero no contesta. De Morena, Giovanni Vázquez, Sagredo. Sagredo. Ernesto de Abril. Ernesto de Abril. Representante suplente. Presente. Gracias. Del Partido Nueva Alianza de Oaxaca, José Manuel Luis Vera. También está conectado. Por Secretaría Ejecutiva, la encargada de despacho, la maestra Monibet Chaley. Presente. Y la presidencia del Instituto Estatal Electoral, la maestra Elizabeth Sánchez. Presente. Consejera Presidenta, me permito informar a usted que están presentes las consejeras antes de la comisión, tres consejeras y consejeros electorales invitados, la consejera Presidenta del Instituto invitada, la secretaria Ejecutiva, encargada de despacho, y seis representaciones de los partidos políticos. Por lo cual, con su anuencia, me permito declarar la existencia del quórum legal para esta sesión. Muchas gracias, secretario técnico, consejeras, consejeros y representaciones de los partidos políticos, secretaria Ejecutiva, presidenta del Consejo General del YEPO, habiéndose declarado la existencia del quórum legal y siendo las 10 horas con 49 minutos de hoy lunes 28 de febrero de 2022, se instala la presente sesión ordinaria, por lo que instruyo a la Secretaría Técnica se sirva a poner a consideración de esta comisión el proyecto del orden del día correspondiente. Adelante, secretario. Con su autorización, consejera Presidenta, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Punto número uno, aprobación y en su caso, en su caso de los proyectos de actas de sesiones de instalación y extraordinarias de fecha 12 de noviembre y 10 de diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022. Punto número dos, informe que rinde la Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Voto del Extranjero. Y punto número tres, asuntos generales. Es la cuenta, consejera Presidenta. Muchas gracias, secretario, consejeras y consejeros, así como las representaciones de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto del orden del día que acaba de rendir el secretario. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no hay intervenciones, solicito al secretario someter, por favor, el proyecto del orden del día a votación de esta comisión. Sí, presidenta. Solicito a las consejeras integrantes favor de manifestar en votación económica si es de aprobarse el proyecto del orden del día puesto a su consideración. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sirvan de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, consejeras. Consejera Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario, consejeras, consejeros, representaciones de los partidos políticos en términos del artículo 18, numeral 1, inciso G del reglamento de comisiones del Consejo General del IEPCO. Consulto a ustedes si desean incluir algún punto en asuntos generales. De no ser así, en virtud de que no existen intervenciones, le solicito al secretario técnico continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. Consejera Presidenta, antes de continuar con el desarrollo de la sesión, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de esta comisión la dispensa de la lectura del punto número 1 del orden del día, que fue circulado previamente. Adelante con su consulta, secretario. Con su autorización, Presidenta, solicito a las consejeras integrantes de esta honorable comisión manifestar en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del punto número 1 del orden del día, consistente en los proyectos de actas de sesiones de instalación y extraordinarias de fechas 12 de noviembre y 10 de diciembre de 2021 y 10 de enero del año 2022. Por favor, quien esté por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad la dispensa solicitada, consejera Presidenta. Gracias, secretario. Continúe con el desahogo de la sesión, por favor. El primer punto número del día es el que corresponde a la aprobación, en su caso, de los proyectos de actas de sesiones de instalación y extraordinarias de fechas 12 de noviembre y 10 de diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022. Es la cuenta. Consejeras integrantes, consejeras y consejeros invitados, representaciones de los partidos políticos, está a su consideración los proyectos de acta que acaba de referir el secretario. Al no haber intervenciones, le pido al secretario, por favor, que someta a votación los proyectos referidos. Con su autorización, consejera Presidenta. Solicito a las consejeras integrantes de la comisión manifestar en votación nominal si es de aprobarse los proyectos de actas de sesiones de instalación y extraordinarias de fechas 12 de noviembre y 10 de diciembre de 2021 y 10 de enero de 2022. Por favor, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Maestra Zaira Aleli Hipólito López. Renguich. Maestra Jessica Jací Bernández García. A favor. Maestra Naima Enríquez Estrada. A favor. Muchas gracias. Consejera Presidenta, esta secretaria le informa que los proyectos de actas referidos han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Continúa con la sesión, por favor. Con gusto, consejera Presidenta. El siguiente punto en la hora del día es el que corresponde al informe que rinde la Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Voto en el Extranjero. Por lo que, con su anuencia, Presidenta, me permite dar cuenta del informe. Adelante. Informe que rinde la Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Voto en el Extranjero. Se informa que toda la documentación relativa al voto en el extranjero ha sido validada por el Instituto Nacional Electoral y aprobada por la Comisión Temporal para el Voto en el Extranjero y por el Consejo General de este instituto. Con fecha 12 de enero del presente año, a través de la consejera Presidenta de este instituto y de la consejera Presidenta de la Comisión Temporal para el Voto en el Extranjero, se llevó a cabo la entrega ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto en Oaxaca de los ejemplares impresos de la diversa documentación que tenía como fecha límite el 13 y el 20 de enero y 2 de febrero, lo cual se hizo entrega antes de los vencimientos. Con fecha 12 de enero también, se llevó a cabo una reunión de voto en el extranjero en coordinación con el INE. Se tuvo participación del encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización, la maestra Claudia Corona, Subdirectora de Vinculación Electoral con Mexical Residente del Extranjero, de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral. Con fecha 29 de enero del presente año, se llevó a cabo el conversatorio como parte de las actividades de promoción de voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Por medio de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto, se han publicado las siguientes infografías, tanto en la página de Internet del IEPCO como en las cuentas oficiales de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Aquí presento algunos ejemplos, sobre todo recordándole a la ciudadanía de su credencial para votar con fotografía. Si eres originado de Oaxaca, recuerda que podrás votar en las elecciones de gobernadora o gobernador. Fecha de término fatal, 10 de marzo, para poder registrarse. Con fecha 31 de enero, se publicó el micrositio web del voto en el extranjero en la página oficial del Instituto Nacional Electoral. Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Se aloja en el site principal y se puede apreciar un acceso. Y en él vienen diferentes videos, tutoriales, muy sencillos y muy fáciles para el usuario. Tiene accesos que nos llevan directamente a las páginas del INE. En coordinación con la presidencia del Instituto, la presidenta de la Comisión Temporal para el Voto en el Extranjero y la Unidad Técnica de Comunicación Social, elaboraron spots para la radio con versiones en español, mixe, mixteco, zapoteco, así como videos promocionales en inglés y en español. En relación al sistema de registro para votar desde el extranjero con corte al día de ayer, se tienen 4.073 ciudadanos registrados para el Estado de Oaxaca, de los cuales 3.990 son con credencial extranjera, o sea, expedida en los consulados, y 83 con credencial nacional, expedida por el INE aquí en territorio nacional. En cuanto a la modalidad del registro, el voto postal, únicamente han sido solicitados 1.644 personas y de voto electrónico 2.429 personas. Por sexo, 1.573 solicitudes han sido de mujeres y 2.500 de hombres. El medio de contacto, el 28.70 lo ha hecho por medio de la plataforma web o internet y el 71.30% a través de INETEL. Por edad de 18 a 23 años, 72 personas, 24 a 29 años, 204 personas, 30 a 35 años, 680 personas, la mayoría en este rango de 36 a 41 años, con 1.013, de 42 a 47 años, 898 personas, 48 a 53 años, 587 personas, y mayor a 53 años, 619 personas. En cuanto a los ciudadanos por país de registro, destacan los siguientes. Estados Unidos de Norteamérica, 3.960, 25 en Canadá, 14 en Alemania, 3 en España, 10 en Francia, 8 en Suiza, 4 en Italia, 3 en Austria, 3 en Países Bajos. Bélgica, Chile, Guatemala, Perú y Reino Unido, con dos registros cada país. Australia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Eslovaquia, Finlandia, Honduras, Hungría, Irlanda, Japón, Polonia, República Checa y Ucrania, con un registro cada uno. Hay aproximadamente 1.100 registros que aún están siendo validados por el INE. El comparativo de las cuatro entidades con proceso electoral ordinario, con votación del extranjero, Oaxaca destaca con el mayor número de registros, con 4.073, seguido de Tamaulipas, con 2.324, Durango, 2.248 y Aguascalientes, con 938. Destacando las fechas, el 27 de septiembre de 2021, con 79 registros, y el 25 de febrero de este año, con 109 registros, con un promedio diario de 23 registros en el periodo del 1 de septiembre del 21 al 27 de febrero de 2022. Cabe aclarar que los datos anteriores incluidos en este informe son dinámicos, debido a que el proceso de su actualización es constante e involucra el trabajo de distintas áreas del INE. En este sentido, las cifras reportadas son preliminares e informativas. En términos de los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, para los procesos electorales locales 21-22, todas las solicitudes que reciba la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores hasta el 10 de marzo de este año, deberán sujetarse a un proceso de determinación de procedencia para garantizar que cumpla con los requisitos establecidos con la normatividad vigente. Cabe destacar el operativo de llamadas por parte de INETEL. En la siguiente tabla se muestra el resultado de las llamadas que se han realizado desde el 1 de septiembre del año pasado al 15 de febrero del presente año, a través de las cuales se ha invitado, orientado y apoyado a la ciudadanía mexicana residente en el extranjero para registrarse en el listado nominal de electores residentes en el extranjero. Número de llamadas registradas, 6,397. Se ha brindado información de algún tipo solicitada, 20,583. Sin intención de voto, 1,258. Él ha mandado a buzón o mensaje con tercera persona, 65,729. No ha contestado, 50,774. Número equivocado, 2,728. Número incompleto e incorrecto, 1,286. Llamará posteriormente, 1,009. Y ciudadano o ciudadana fallecidos, 59. Un total de 149,823 llamadas. En cuanto a actividades con la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero del Instituto Nacional Electoral, se destaca, del 24 al 31 de enero del 22, se llevó a cabo el primer simulacro de voto electrónico por Internet, participando consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto, algunas representaciones de partidos políticos y personal adscrito a las direcciones ejecutivas, siendo un total de 21 participantes. De la Oficina de Vinculación Electoral de Mexicanos en el Extranjero, del INE, se nos han hecho llegar los siguientes documentos, los cuales les han sido remitidos a las consejeras y consejeros. El 21 de febrero, el acuerdo, Junta General Ejecutiva 45-22, por el que se aprueban los procedimientos para la integración y envío del paquete electoral y postal y recepción del sobrepostal voto y para la recepción, registro, clasificación y resguardo del sobrevoto de las mexicanas y los mexicanos residentes del extranjero para los procesos electorales locales 2021-2022, que fue aprobada por la Junta General Ejecutiva del INE en la sesión que celebró el 17 de febrero. También el 21 de febrero, en cumplimiento al numeral 79 de los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2021-2022, el informe de avance de conformación de la lista nominal de electores residentes en extranjero en los procesos electorales locales 2021-2022, con fecha de corte del 15 de febrero de 2022. Y el 22 de febrero, el acuerdo número 100 del Consejo General del INE, por el que se designan las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la movilidad electrónica por internet en los procesos electorales locales, el cual fue aprobado en sesión celebrada el 21 de febrero. Es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, secretario técnico. Antes de poner a consideración a quienes acompañan en la mesa este informe, yo quisiera añadir un par de actividades que esta comisión realizó con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y el Instituto de Mexicanos Residentes en el Extranjero y el 6 de diciembre tuvimos la fortuna de sentarnos a trabajar con el maestro Saúl Vicente, que es el titular de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Para esta comisión fue muy afortunado que pudiéramos consolidar una cooperación técnica en materia de difusión, de tal suerte que las piezas de comunicación que dio cuenta la Secretaría, que fueron producidas por este instituto a través de la Comisión de Comunicación que preside el consejero Alejandro Carrasco, que dirigió a los equipos del área de comunicación para realizar una campaña diversa, importante y profusa a la difusión, ha permitido que estas piezas de comunicación hayan llegado a los espacios en donde necesitamos ser escuchadas, escuchados para que era importante promover el voto desde el extranjero. Y como ha sido posible ver en las cifras que nos ha compartido el secretario técnico, los números pues nos esperanzan mucho. Ustedes recordarán que la primera vez que se ejerció el voto desde el extranjero fue en la pasada elección de gubernatura, celebrada el 5 de junio de 2016 en modalidad postal, y se recibieron un total de 125 registros en lista nominal de electores. Únicamente ejercieron su voto 64 personas oaxaqueñas a través del voto postal. Podemos advertir que en estos tiempos y en el marco de las reformas que ha pasado, ha pasado desde 2016 ahora, seis años, podemos ver que tenemos una intención de voto desde el extranjero de 4.073 personas con el desagregado de todas las categorías que ha señalado el secretario técnico. En el mismo sentido, esta comisión realizó trabajos de alianza con un colectivo que se llama Fuerza Migrante. Estuvimos platicando con Miguel Ángel Sánchez, que es el representante para Oaxaca, y con el maestro Abelino Mesa, que es el secretario general de Fuerza Migrante desde Nueva York. Tuvimos la fortuna de poder concretar con este colectivo una alianza para la difusión de nuestras piezas de comunicación y promover el voto de las personas de Oaxaca que residen centralmente en los Estados Unidos. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad también para agradecer muy especialmente, como ya lo he mencionado, al consejero Alejandro Carrasco, a la Comisión de Comunicación y al Área de Comunicación por todo su trabajo para poder sacar adelante la campaña y todas estas piezas de comunicación que nos han permitido tener presencia en medios digitales y en radio. Tenemos, que lo sepan ustedes, difusión de nuestros spots en lenguas originarias y también en inglés y en español en las cuatro radiodifusoras del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y también en Ecos, que tiene radioescuchas en los Estados Unidos. Quiero agradecer muy especialmente a la consejera Jessica Hernández García todas sus actividades que ella ha realizado en materia de voto en el extranjero. Ella promovió actividades de alianza con distintas entidades en Oaxaca, como el Registro Civil y otros espacios donde fue posible consolidar cooperación para poder fortalecer todos los mecanismos que permitieran a las personas contar con sus documentos elementales para la credencialización y desde luego para tener posibilidades de ejercer su derecho al voto. También a la integrante, a la otra consejera integrante de esta comisión, a la maestra Zaira, agradecerle muy especialmente su orientación y su enlace con colectivos de compañeras y compañeros indígenas en los Estados Unidos centralmente para difundir todos los materiales con los que cuenta este instituto y que produjo la Comisión de Comunicación. Hemos hecho, pues, desde esta comisión y también muy especialmente quiero agradecer a la consejera presidenta, se me estaba escapando, pero aquí lo tenía anotado, agradecer también a ella porque me parece que más allá de un trabajo de comisión hemos estado realizando un trabajo de consejo general y con todas las áreas para promover el voto desde el extranjero. Si me permiten celebrarlo, la verdad es que tener unos números como los que ha dado cuenta el secretario técnico de esta comisión nos permite celebrar, pues, que tenemos un importante interés, ¿no? Y una cantidad importante de intención, como ya se advirtió, encabezamos la lista de las cuatro entidades federativas que tienen previsto en su normatividad el voto desde el extranjero y que tendrán elecciones en este año. Yo les agradezco mucho a mis colegas del Consejo General, de esta comisión, de la Comisión de Comunicación y a la consejera presidenta del Instituto, sumarse a todas las tareas desde su experiencia, desde sus redes, desde sus relaciones para poder consolidar que nuestro trabajo de difusión, porque centralmente era un trabajo muy desafiante de difusión, para contar con más y más intenciones de votación desde el extranjero. Especialmente también al equipo de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE que nos hayan apoyado para llevar con puntual diligencia los trabajos de alta coordinación con el Instituto Nacional Electoral. El trabajo que se ha hecho con el INE, vamos bien, vamos al día, estamos cotidianamente en comunicación con los equipos del Instituto Nacional Electoral y al interior del YEPCO, también atendiendo con mucha diligencia nuestras tareas para asegurar que las personas de Oaxaca que viven en el extranjero tengan toda la información necesaria para lograr inscribirse en la lista de nominal y es muy importante recordarlo porque el 10 de marzo concluye el plazo para credencializarse y para registrarse. Entonces, yo agradezco especialmente a todas mis compañeras, mis compañeros del Consejo General y de esta comisión y a todos los equipos de la dirección por su acompañamiento, su apoyo y sumar esfuerzos para que cada vez tengamos más posibilidad de contar con una segunda experiencia de votación desde el extranjero para la renovación de la gubernatura. Yo les agradezco muchísimo a todas, a todos y ahora sí, pues está a su consideración el informe que acaba de rendir la Secretaría con las adiciones que yo compartí para que consten en acta. Señoras y señores, está a su consideración el informe que hemos rendido desde la Secretaría Técnica. Si alguien desea hacer uso de la voz. Bien, en virtud de que no hay intervenciones... Yo, maestra, ¿se puede? ¿Todo bien? Adelante, por favor, consejera, si baja. Gracias. Pues, únicamente para reconocer el esfuerzo que se ha realizado desde las áreas del Instituto, como bien dice, ha sido un esfuerzo colectivo por dar atención y seguimiento al registro de las personas residentes en el extranjero que desean emitir su voto en esta elección de renovación de la gubernatura. Creo que son números bastante importantes y, pues, los resultados ahí están, ¿no? Hablan por sí mismos. Pues, también aprovechar el espacio para invitar a la ciudadanía que sigue esta sesión en redes sociales. Pues, todas, todos conocemos personas que están viviendo, oaxaqueñas, oaxaqueños que están viviendo fuera de nuestro país y, pues, que les hagan llegar la información correspondiente. El plazo ya está por vencer, pero todavía tenemos algunas horas, algunos días para que puedan inscribirse y emitir su sufragio para esta elección. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Carmelita. Si baja, tiene la voz la presidenta del Consejo General del YEP, con la maestra Elizabeth Sánchez. Adelante, presidenta, por favor. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, maestra Naima. Pues, también hacer extensivo el reconocimiento, pero también el reconocimiento a las organizaciones migrantes que solicitó, porque fue una, Pico, fue una iniciativa de ellas y ellos solicitar que se les enviara material para poder difundir. Entonces, pues, el gran compromiso de las oaxaqueñas y oaxaqueños en Estados Unidos, que además del trabajo de difundir el voto, pues, realiza muchos otros trabajos solidarios a favor de toda la comunidad oaxaqueña que hay ahí, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias también a ellos. Ojalá les llegue este mensaje y, pues, que estamos acá siempre para apoyarles en lo que requieran. Creo que son los oaxaqueños que sostienen este Estado y que han sido, pues, invisibilizados, ¿no? No se habla de ellos, sin embargo, son quienes están sosteniendo también económicamente el Estado y, por lo tanto, también tienen derecho a participar en este proceso electoral. Muchas gracias, maestra Naima. Muchas gracias, consejera presidenta. Concido con quienes me han antecedido en el uso de la voz. Muchas gracias. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? De no ser así, les agradezco mucho sus intervenciones. Se tiene por recibido el informe y solicito al secretario que tenga la gentileza de continuar con el orden del día. Por favor, secretario. Si me permite, consejera presidenta, esta secretaría quiere dar cuenta de la incorporación a esta a esta sesión del representante del Partido Verde Ecologista de México, el ciudadano Miguel Ángel Ramírez Regalá. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Continúe, por favor, con el orden del día. Consejera presidenta, el punto número tres corresponde a asuntos generales. Sí, adelante. para señalar, secretario, que no fue listado. Me permito informar a esta comisión que no fue enlistado ningún asunto para ser tratado en el punto de asuntos generales de este orden del día. Le agradezco, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, me permite informar que han sido agotados los puntos en el orden del día. Muchas gracias, secretario. Señoras consejeras, señores consejeros, representaciones de los partidos políticos, secretaria ejecutiva, habiéndose agotado los puntos del orden del día y siendo las 10 horas, las 11 horas con 15 minutos del lunes 28 de febrero de 2022, doy por clausurada la presente sesión ordinaria y les agradezco a todas y a todos infinitamente su asistencia a esta sesión. Que tengan todas y todos muy buenos días. Muchas gracias, secretario técnico. A la orden, maestra. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.